Música Hey chicos y chicas de Jóvenes en TV, ya estamos en nuestro segmento Vida Saludable. Bienvenidos a este espacio donde ustedes y yo aprendemos juntos. Enterarse por ejemplo de las razones y los intereses que ha habido a lo largo de la historia detrás de la producción, distribución y venta de estupefacientes es un conocimiento que sin duda nos ayuda a tomar decisiones. Nada en este aspecto es casual ni inocente. La construcción de una vida saludable va más allá de hacer ejercicio, alimentarnos bien y trabajar con nuestras emociones. Se trata también de adquirir conocimientos para ampliar nuestras visiones del mundo, adoptar enfoques nuevos o ajustar los que ya tenemos cuando sea necesario. ¿Y esto para qué te preguntarás? ¿De qué me sirve? Pues para promover actitudes más tolerantes y adaptarnos de mejor manera al mundo en el que vivimos. Pues es un lugar donde existe la diversidad de pensamiento y de mentes. Si te das cuenta, a diario nos conectamos con personas diferentes a nosotros, en gustos, creencias, hábitos, aspiraciones y preferencias. Pero también con personas que tienen formas muy distintas de aprender, de sentir y de percibir este mundo. ¿Sí? Formas de percibir este mundo. No todos lo hacemos de la misma manera. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos cerebros distintos. Esta diversidad de cerebros o mentes nos enriquece porque nos permite aprender de unos y de otros y ampliar nuestra propia visión del mundo. Sin embargo, en nuestra sociedad se suele pensar que tener un cerebro que se expresa de forma atípica significa ser deficiente, raro o incapacitado. Nada más falso que eso. Y aquí los vamos a cuestionar. Porque de hecho, debes saber que eso es lo normal en la especie humana. Comúnmente, escuchamos hablar sobre la diversidad sexual, cultural o étnica y sobre su defensa. Pero te cuento que también existe la neurodiversidad. Este concepto es relativamente nuevo y de ahí surge un movimiento que lucha por los derechos de las personas que nacieron con cerebros distintos a los de la mayoría. Su defensa busca eliminar creencias estigmatizantes en torno a ellos y cambiar la visión de la sociedad. Porque muchas veces estas creencias erróneas son más limitantes para su vida que la propia condición neuronal con la que nacieron. Este es el tema de hoy. Veamos de qué se trata. A finales de la década de los 90, la socióloga australiana Judy Singer propuso el concepto de neurodiversidad y lo definió de la siguiente manera. La neurodiversidad es la diversidad de cerebros y mentes humanas. Es la variación infinita de las funciones cerebrales o neurocognitivas que existen en nuestra especie. Judy Singer, quien vive con una condición dentro del espectro autista, rechazó la idea de que las personas con autismo fueran discapacitadas como se creía. Ella pensaba que sus cerebros simplemente funcionaban de manera diferente a los de las otras personas. El concepto de Singer hizo eco rápidamente en personas de todo el mundo que también vivían con esa condición. Abrió debates entre grupos de activistas sobre los derechos de las personas autistas. Y de ahí surgió lo que hoy se conoce como el paradigma de neurodiversidad, que es la base filosófica de este movimiento. El paradigma de la neurodiversidad propone una visión nueva respecto a la neurodivergencia y tiene tres fundamentos. 1. La neurodiversidad es una forma de diversidad humana, natural y valiosa. 2. No existe un tipo de cerebro normal. Lo que se considera como normal o lo correcto es una construcción cultural, muchas veces injusta y excluyente. 3. Las dinámicas sociales en torno a la realidad de la neurodiversidad han incluido actividades similares a las de otras diversidades humanas, entre ellas desigualdad de poder social. 4. Este paradigma descarta la idea de que las variaciones neurológicas son patologías o enfermedades. 5. Su lenguaje no incluye palabras como desorden o trastorno para referirse a las condiciones de las personas neurodivergentes. 6. De acuerdo a este paradigma, en el mundo existimos personas neurodivergentes y personas neurotípicas. Las personas neurodivergentes son aquellas cuyos cerebros funcionan de manera atípica, aprenden y procesan la información que reciben del mundo de forma muy distinta a la mayoría. Pueden presentar condiciones como dislexia, dispraxia, trastorno por déficit de atención e hiperactividad o autismo, entre otros. 6. Del otro lado de la moneda están las personas neurotípicas, que son las que tienen un cerebro cuyo funcionamiento se considera normal por ser el que predomina en la mayoría. Pero aquí la palabra normal no es exclusiva de un tipo de cerebro. Neurodiversidad significa que no hay sistemas neuronales anormales, solo personas con cerebros distintos. El cerebro neurotípico es el que predomina en la mayoría, pero esto no significa que sea mejor. Debes saber que cada cerebro tiene habilidades y retos propios a partir de la forma en como funcionan. Ninguno es mejor que otro, y las expresiones de ambos son válidas. El problema es que el mundo en el que vivimos se ha construido solo en función a las necesidades de los neurotípicos, pasando por alto las necesidades de los neurodivergentes y desaprovechando sus talentos y habilidades. Esto significa que existe desigualdad, falta de apoyos y carencia de oportunidades para ellos solo por no ser como la mayoría. El concepto de neurodiversidad de Judy Singer es muy relevante, ayudó a visibilizar el problema de inequidad. En segunda, sentó las bases de un nuevo paradigma que renovó la visión que teníamos respecto a las personas neurodivergentes. Y en tercera, detonó y fortaleció un movimiento que lucha por normalizar la diversidad de cerebros para que se generen condiciones de vida más favorables y justas que nos incluyan a todos. ¿Qué es un cerebro normal? Ahora que ya conocemos el concepto de neurodiversidad, los invito a que nos hagamos esta pregunta. Siempre nos han dicho que lo normal es aquello con lo que cuenta la mayoría, esa condición predominante que nos iguala con los demás y nos hace creer que solo eso es lo aceptable. Hoy que sabemos que la neurodiversidad existe, cuestionemos nuestras propias creencias respecto a lo que es normal. Atrevámonos a cambiar el enfoque que tenemos de las personas que por su configuración neurológica ven el mundo de manera distinta a nosotros. Vamos a conocer qué es el movimiento de la neurodiversidad en palabras de uno de sus principales activistas, el investigador Nick Walker. El investigador y activista Nick Walker, quien vive con una condición del espectro autista, definió al movimiento de la neurodiversidad como una lucha de justicia social, derechos civiles, igualdad, respeto y plena inclusión social para los neurodivergentes. Para él y los activistas de este movimiento, una necesidad urgente era cambiar el concepto de neurodeficiencias, pues estigmatizaba a las personas neurodivergentes y las excluía de la sociedad. El movimiento de la neurodiversidad, explica Nick Walker, subraya que el objetivo principal no es tratar de reparar las diferencias neurológicas como si fueran una patología, sino aceptarlas. Basándose en el paradigma de la neurodiversidad, este movimiento descarta por completo la idea de que se padece una enfermedad que debe ser curada. El objetivo principal es que las personas neurodivergentes se reconozcan y se acepten dentro de la llamada normalidad para que puedan participar con equidad y respeto dentro de la sociedad, tanto en ámbitos escolares como laborales. El movimiento de la neurodiversidad surgió a partir de la lucha por los derechos de las personas autistas que generó Judy Singer. Actualmente es inclusivo de todas las neurominorías. Las diferencias no son deficiencias, proclaman sus activistas, y hoy, en pleno siglo XXI, nos invitan a mirar con ojos nuevos a la neurodivergencia y a celebrar las diferencias. Nos encontramos con Gerardo Gaya, director de la Fundación Iluminemos de Azul. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Me gustaría que nos contaras qué es el autismo y hablando de una manera histórica, ¿por qué estos temas se han estigmatizado tanto en la sociedad? Mira, yo creo que se han estigmatizado por la información, y por la información no te digo falsa, sino por la información no actualizada, ¿no? El autismo es una condición de vida, es una manera distinta de procesar la información, de tener relación social, de interpretar las relaciones sociales, con retos en la conducta, con retos en la comunicación, sobre todo. Al final del día es una condición de vida que hace que las personas procesen información de manera distinta, y por lo tanto se comporten de manera distinta, ojo, distinta a lo que muchos se consideran normal, que habrá que definir entonces el concepto de normalidad. Gerardo, ¿se sigue pensando que el autismo es una enfermedad que debe curarse? Afortunadamente sí, y eso es cuando va un poquito de lo que decía de la información no actualizada, ¿no? Hace muchos años se percibió un modelo clínico, y eso ha creado estigmas sociales alrededor del autismo. El autismo no es una enfermedad porque no tiene cura, es una condición de vida que sí requiere de intervención temprana, que sí requiere de diagnóstico temprana, pero lo que más necesita es comprensión de la sociedad para una manera distinta de procesar la información, y no es una enfermedad. Eso se debe al modelo clínico, pero hoy hemos entendido acerca de los diferentes conceptos de diversidad funcional, de neurodiversidad, etcétera, y estamos avanzando hacia un modelo social afortunadamente. ¿Y qué consecuencias ha traído invisibilizar a estas personas que consideramos diferentes? Una exclusión social bestial en todos los aspectos, ¿no? En las escuelas, ya no te digo en el trabajo, ya no te digo en un contexto de normalidad, ¿no? ¿Cuántas personas con autismo podemos ver en una universidad, por ejemplo, en un colegio? Hay una campaña a mí que me fascina, de la Red Iberoamericana de Educación Especial, que dice que en el mundo, si uno de cada siete personas tiene una discapacidad, ¿por qué no uno de cada siete en tu gimnasio? ¿Por qué no uno de cada siete en tu salón de clases? ¿Por qué no uno de cada siete en el café? ¿Por qué no uno de cada siete en tu vida cotidiana? Y eso es porque no fuimos con ellos a la escuela. Se ha estigmatizado tanto también debido al juicio social y al qué van a decir si tengo un hijo con, y nos ha, las mismas familias o las mismas personas se han invisibilizado y es parte del trabajo que hemos hecho en Iluminemos Azul y muchos alrededor de la discapacidad desde hace ya años para visibilizar y sobre todo para incluirlos, para eliminar el estigma por completo, para eliminar el tabú social y para que tengan oportunidades. Una persona con autismo tiene talentos, tiene competencias, tiene algunos desafíos, pero si les generamos las oportunidades, podemos incluirlos en la sociedad. ¿Y cómo podemos cambiar la visión de que estas personas con condiciones como el TDA, el Asperger o el autismo son deficientes? ¿Cómo cambiar eso? Informándose y eliminando por completo el estigma que se tiene conviviendo. Repito, no los vimos en la escuela. Hoy afortunadamente hay colegios y escuelas privadas y públicas que ya empiezan a tener programas de inclusión, por lo tanto hay generaciones que están creciendo con personas con discapacidad, de autismo, síndrome de Down o cualquier condición de vida en el salón de clases. Por lo tanto, ya no los va a sorprender. Pero cuando ya hablamos a lo mejor de universidad, pues hay una falta de información y de convivencia bestial. Y es un tema nada más de eliminar el prejuicio por completo y ser empático entre unos y otros, que es donde yo soy el creyente que de la inclusión nos beneficiamos todos, porque la inclusión no es más que empatía y comprensión. Y ahora cuéntanos, ¿cómo surgió la Fundación Iluminemos de Azul? Mira, justo debido a esa falta de información y a esa falta de visibilidad. El 2 de abril se conmemora el Día Mundial del Autismo, a nivel mundial, insisto, y se conocía muy poco, acerca no solo del 2 de abril, sino también del autismo. Y tuvimos la oportunidad de realizar diferentes campañas justo para visibilizar el autismo. Y el por qué para mí es muy claro, ¿no? Como papá te puedes acostumbrar a todo lo que quieras. Te puedes acostumbrar a tener un hijo con autismo porque eso forma parte de tu normalidad. Cuando a mí me preguntan cómo es tener un hijo con autismo, digo, normal, porque esa es mi normalidad. A lo que no te acostumbras es no poder tener una vida típica en donde que te lo acepten en un colegio, en un kinder, en una primaria. Puede ser muy difícil que ir al teatro, ir al cine, a un restaurante pueda ser muy complejo, a una cafetería, a un parque, diversiones, a un parque, ¿no? Y al vivir todas esas circunstancias, tomé una decisión de, si por mi cuenta cabe, que el autismo no volviera a ser igual en este país, ¿no? De ahí fundo iluminamos azul y en una serie de circunstancias afortunadas, alineamiento de los astros y al apoyo de muchísimas personas, pudimos hacer un trabajo muy bueno y continuar haciéndolo por hoy a pesar de la pandemia. Gerardo, y por último, ¿podrías dirigirte a nuestros jóvenes y decirles de qué manera pueden volver, volverse personas que construyan esta sociedad de forma incluyente? Mira, para mí hoy estamos, hemos entendido de diversidad de raza, ¿no? Quizá nosotros no tanto porque no convivimos mucho con personas de otro tipo de razas como otras culturas. Estamos entendiendo de diversidad de género, por encima de conceptos, de ideologías, de preferencias, estamos empezando a entender de diversidad de género y tarde o temprano vamos a entender de neurodiversidad, de diversidad funcional, como algo que nos enriquece y nos humaniza. Atreverse a tener, a construir una relación con aquella persona que es diferente a ellos. Eso nos enriquece como sociedad, eso es diversidad. La diversidad nos va a crear, creo, y estoy convencido de ello, una mucho mejor sociedad a partir del respeto, de la comprensión, de las diferencias, no de la tolerancia, porque no tenemos que tolerar nada, del respeto y la comprensión y de la empatía. Gerardo, no sabes cuánto te agradezco esta entrevista. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Amigos, hasta aquí hemos obtenido mucha información. Ya sabemos qué es la neurodiversidad, cuál es su paradigma y en qué consiste este movimiento. Pero, ¿de qué hablamos cuando decimos que una persona neurodivergente percibe el mundo de manera distinta? Sabemos que hay personas que viven con alguna condición del espectro autista, por ejemplo, que tienen habilidades extraordinarias. La creatividad se potencia en ellos. Son excelentes en la sistematización de datos, en la memorización y tienen una imaginación muy fértil. Son altamente sensibles y perceptivos. Personajes famosos de la ciencia, el arte y el deporte, con estas condiciones, aprovecharon sus habilidades para desarrollarse a plenitud y darle al mundo aportes extraordinarios. A Charles Darwin, Albert Einstein, el artista Andy Warhol, el cineasta Steven Spielberg, el futbolista Lionel Messi y la activista Greta Thunberg, se les atribuyen una condición Asperger, por ejemplo. Otros famosos con condiciones neurodivergentes fueron Walt Disney, el escritor Hans Christian Andersen y el genio de la informática Steve Jobs. Pero para no caer en clichés o romantizar esta condición al tratar de describirla, vamos a conocer algunos extractos del texto del investigador y activista Nick Walker, publicado en su blog Neurocosmopolitanism. ¿Qué es el autismo? El autismo es una variante neurológica humana de base genética. El complejo conjunto de características interrelacionadas que distinguen la neurología autista de neurología no autista aún no se ha entendido completamente, pero la evidencia actual indica que la distinción central es que los cerebros autistas se caracterizan por niveles particularmente altos de conectividad sináptica y capacidad de respuesta. La mente autista tiende a registrar más información y el impacto de cada bit de información tiende a ser a la vez más fuerte y menos predecible. Una analogía que comúnmente se ha hecho es que los autistas tienen un sistema operativo neurológico diferente al no autista. Algunas personas autistas exhiben talentos cognitivos excepcionales. Sin embargo, en el contexto de una sociedad diseñada en torno a las necesidades sensoriales, cognitivas, de desarrollo y sociales de las personas no autistas, los individuos autistas casi siempre serán discapacitados en algún grado, a veces bastante obvio y a veces de manera sutil. La experiencia sensorial de un niño autista del mundo es más intensa y caótica que la de un niño sin autismo. Eso significa que el niño autista tiene menos atención y energía disponible para centrarse en las sutilezas de la interacción social. Dificultad para cumplir con las expectativas sociales del no autista, lo que a menudo resulta en el rechazo social. Por esta razón, el autismo ha sido malinterpretado a menudo como si fuese esencialmente un conjunto de déficits sociales y de comunicación por aquellos que no son conscientes de que los retos sociales que enfrentan las personas autistas son subproductos de la naturaleza intensa y caótica autista de la experiencia sensorial y cognitiva. Nick Walker, Neurocosmopolitanism. Nos encontramos con Ricardo Coronel Robles, activista en temas de autismo. Ricardo, en el 2013 ganaste el primer amparo en México al juicio de interdicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sabemos que fue un caso histórico. Para empezar, ¿podrías decirnos rápidamente qué es interdicción? Bueno, interdicción es un estado o un juicio en el que le quitan todos sus derechos a la persona con discapacidad y esos derechos los ejerce un tutor o responde por la misma persona. Es como le llaman una muerte civil. Y cuéntanos, ¿cómo fue tu caso? ¿Por qué interpusiste este amparo? Bueno, mi caso duró cinco años. Yo lo interpuse porque, bueno, en un principio yo había tramitado el juicio porque pensaba, bueno, en familia pensábamos que nos iba a apoyar, que me iba a beneficiar, pero a raíz de con el tiempo pues ya no fue así, no se dieron los resultados que esperábamos. Y ya cuando conocí más la convención, entré a una institución que se llama CONFE, donde me capacité laboralmente y estuve en un taller de autogestores. Entonces, fue ahí donde supe más a fondo que era el juicio de interdicción, por lo que desde ahí empecé a hacer todo esto de la demanda de amparo, que duró cinco años para poder revertir y tener la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones. Oye, ¿y cómo podemos seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos de las personas neurodivergentes? Bueno, en avanzar quiere decir que, bueno, debemos de conocer principalmente los derechos, la convención de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, aplicarla, ejercerlo. Y bueno, principalmente también todos los artículos son importantes, pero pues entre ellos el reconocerlos como personas ante la ley, que es el artículo 12, y pues conocer un poco más de lo que es la discapacidad, eliminar los prejuicios, abrirnos más y conocer a las personas, verlas por sus habilidades, sus aptitudes, sus inquietudes, no tanto verlos por su discapacidad. Oye, ¿y qué impacto tuvo en ti este hecho histórico que fue ganar este juicio? Sí, pues fue grande, muy relevante, porque es un precedente de México, porque yo no sabía que era el primer caso hasta después de que hice todo este proceso, que empezamos desde el juez con el tribunal, hasta llegamos hasta la Suprema Corte, y pues también llegué hasta la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, para poder hacer este cambio histórico en tanto en beneficio para mí, como para todas las demás personas. Pues hoy en día ya hay más chicos que han revertido su juicio de interrección, siguiendo pues más que nada mi ejemplo. Oye, ¿podrías ahora dirigirte a los jóvenes y darles un consejo, el que tú quieras, hablando de esta inclusión de la que estamos hablando hoy en el programa? Bueno, a los jóvenes con discapacidad, con autismo, les digo que pues sigan luchando por sus sueños, no se detengan, sigan cumpliendo sus metas, trabajen, esfuércense, sigan aprendiendo, porque en algún momento ustedes van a tomar el control de sus vidas y pues sus habilidades, su discapacidad se los permite. Y bueno, a los hermanos que pues también empoderen a sus hermanos con discapacidad, los ayuden a ser mejores personas, les brinden la confianza, la seguridad, la autodeterminación, conozcan la convención de los derechos de las personas con discapacidad, porque es importante que nosotros como personas y ustedes como familias conozcan los derechos y pues saber qué hacer en el caso de que se viole alguno de ellos. A los papás, pues trabajar con ellos en la autodeterminación, no sobreprotegerlos, empoderarlos para que pues puedan ellos volar en algún momento del nido, desarrollar habilidades, ser independientes y tengan más responsabilidades por los jóvenes, en este caso nosotros, y que no seamos una carga tanto para los papás como para la familia. Y esto también es una tranquilidad para cuando pues muchos se preguntan, ¿qué será de mí después de que yo ya no esté? Pues esa es la respuesta, trabajar más en la autodeterminación, tocar vidas para que pues se haga un cambio también en nuestro país. ¿Podrías decirnos en este proceso que viviste en tu juicio, qué fue lo más complicado, cuál fue un obstáculo que tuviste y cómo lo lograste superar? Bueno, los obstáculos que a los que me enfrenté fue de que pues varias veces fue rechazada la demanda, le decía el juez que era una locura lo que estaba haciendo, que pues cómo voy a hacer eso, una persona con discapacidad o en este caso yo con autismo va a hacer eso, es imposible, querían hacerme pruebas para ver si era apto para pues poder revertir el juicio de interdicción y no querían basarse en el nuevo modelo civil que ahora deben de pues basarse los jueces, los abogados en medir la capacidad de las personas por medio de habilidades, aptitudes, cuestiones sociales, todo lo que aprendan y sepan hacer en eso, no tanto en como una evaluación coeficiente intelectual, porque pues bien sabemos la discapacidad no es una enfermedad, es una condición de vida. Ricardo, no sabes cuánto te agradezco esta entrevista y gracias por ser la voz de todas esas personas que tantas veces han sido calladas. Gracias igual a ustedes también por la invitación y en especial también a Fundación Incluyeme, que pues gracias a ellos también a ustedes tuve la oportunidad de conocerlos. Si ustedes quieren pues conocer, ahí tienen tres programas, es vida independiente, inclusión laboral, vida social y comunitaria. Pueden seguirnos en las redes sociales de Fundación Incluyeme, en la página incluyeme.org, ahí les pueden pues brindar más información y yo ya llevo ahí seis años, yo estoy en el programa de vida independiente también. Vivo con tres jóvenes y un facilitador. No olvidemos que todos somos seres humanos, aprendamos a respetar y a ser incluyentes, abracémonos entre todos. Chicos, chicas, yo aprendí mucho el día de hoy con nuestro segmento Vida Saludable y espero que ustedes también. Normalizar la diversidad de mente es una responsabilidad de todos para hacer de este mundo un sitio más justo. Apoyemos la igualdad, la inclusión y la visibilidad de las personas neurodivergentes para empezar a quitar las creencias estigmatizantes que nos limitan. La neurodiversidad, escribió Judy Singer, puede ser tan importante para la especie humana como la diversidad para la vida en general. Y yo con esto me quedo, pero los invito a que escuchemos, observemos, respetemos y nos integremos con todos. Recuerden que la diversidad de mentes nos permite aprender, amplía nuestra visión del mundo y nos enriquece en la construcción de una vida saludable. Y así terminamos nuestro programa de Jóvenes en TV, una jornada de mucho aprendizaje y reflexión. Identificamos los espacios y momentos cotidianos donde se expresan los valores democráticos e hicimos conciencia de la necesidad de fortalecerlos. Conocimos testimonios de gente que participa, empuja y organiza para el desarrollo de su comunidad. Exploramos y conocimos un poco más del funcionamiento del cerebro humano. Nos enteramos de los avances de robótica aplicada a la medicina. Conciencia Histórica nos dio una verdadera cátedra sobre el contexto y las razones del crecimiento del mercado del opio durante el siglo XX. Hablamos de arte y presenciamos el capítulo dedicado a la Colonia Juárez en la Ciudad de México en el Tiempo. Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Aquí nos encontraremos mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!